Hola, buenos días familias. Voy a ver si os animo con este vídeo, aprovechando que empieza la primavera y el tiempo va a ser estupendo, a hacer una serie de plantones y repoblar nuestras vías pecuarias los próximos meses. El proceso es sumamente sencillo. Aprovechamos los paseos por los pinares alrededor, cogemos unas piñas, cerraditas, que luego vamos a poner al sol para que se empiecen a abrir como esta de aquí, ¿vale? Luego al final terminarán abriéndose del todo. No hace falta que esperéis porque las podemos pelar en cuanto empiecen a abrirse. ¿Qué intentamos? Pues bueno, intentamos sacar las semillas para luego, en brick de leche o lo que tengáis por allí, ponemos un poquito de tierra, la agujeramos por abajo para que no se pudran, acordaros, ponemos un par de semillas y volvemos a tapar. Las ponemos aquí, las regamos bien, tampoco que se encharque mucho y al cabo de unos mesecillos empiezan a tener nuestros frutos, ¿vale? Ya sea en forma de pino, también aquí tenemos plantadas unas bellotas, por allí hay un poquito de, bueno, de otras plantas que nos vamos encontrando y las vamos poniendo. ¿Cómo se hace? Sencillo. Se abre la piña, se van pelando y se saca el fruto. ¿Qué es esto? Que al final es lo que vuela de los árboles, ¿vale? Porque tiene una especie de velita. Lo que tenemos que hacer es simplemente quitarla. Pelamos y ya tenemos una pequeña semilla que podemos plantar más adelante en el futuro. Acordaros, si no las vais a plantar inmediatamente, guardarlas en un tarro, que no hay humedad, y en la oscuridad a poder ser, ¿de acuerdo? Pues en nada, espero que os anime el pequeño tutorial, muy sencillito, muy sencillito, y os animo a que consigamos, pues, jóvenes, jóvenes pinitos como estos, que luego repoblarán nuestras vías y envejecerán y nos dará un poquito más de oxígeno, ¿vale? Venga, un beso chicos, chicas y familias.